¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero darle a todos y todas las gracias por estar aquí presente en la mañana de hoy, en un día tan especial como es el 28 de julio en que celebramos el nacimiento de uno de los hombres más grandes que ha dado la historia de Venezuela, la historia de América Latina, que es el comandante Hugo Chávez. El día de ayer tuvimos una actividad muy bonita, muy sentida en la ciudad de San Petersburgo, también en homenaje al comandante Chávez. Amigos, las amigas de los compañeros de la solidaridad de San Petersburgo, ellos solamente con sus propios medios, con sus propias manos de trabajo, siguiendo el legado del comandante Chávez, pues organizaron todo un evento. Y eso es algo que apreciamos y se refleja el legado y la siembra del comandante Chávez aquí en Rusia. El Chávez padre, el Chávez maestro, la persona que además de todo, y es algo muy importante que hay que recalcar, fue el individuo que rescató la historia de Venezuela y nos la entregó una nueva generación de venezolanos y venezolanas. Y con el rescate de nuestra historia y de nuestra cultura, es que estamos construyendo una nueva parte. El descubrimiento patriótico que experimentamos y estamos experimentando en Venezuela es uno de los tantos puntos, pero un punto sumamente importante, que tenemos afín con el pueblo ruso. Resultimos de ese concepto de amor a la patria, de defensa a la soberanía, a los derechos de los más vulnerables, como una manera, un principio para poder llevar a cabo todos los ideales, tanto del comandante Chávez como de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar. Y en base a eso es que estamos construyendo un mejor país, un mejor continente. En 17 años de revolución bolivariana, Chávez logró darle un vuelco a la historia venezolana, que tenía aproximadamente un periodo de 500 años de total hostigamiento y desigualdad en el país hacia los grupos minoritarios. Queda en manos de nosotros, no solamente comunicar, enseñar todas las cosas buenas que han sucedido en Venezuela, todas las cosas buenas que hizo el comandante Chávez, pero además de todo, con nuestro ejemplo diario, demostrarle al mundo que somos unos ciudadanos ejemplares y que pensamos y que construimos. Venezuela no es la misma hoy de hace 20 años, de hace 40 años. No. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada. Se trata de la unidad nacional, la unidad de todos, las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias. Digo esto porque los enemigos del país no descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como estas. Estas fueron palabras del comandante Chávez, muy ejemplares. Debemos continuar nuestro trabajo, seguir construyendo patria y como les dije anteriormente, demostrar con nuestro ejemplo y nuestra ética de trabajo que se puede construir un país mejor y un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Es un gran honor en nombre de la dirigencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, personalmente, de nombre del ministro, Sergei Lavrov, participar en la actividad de hoy, así como depositar flores a la placa conmemorativa del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, gran amigo de Rusia y también símbolo de todo lo mejor lo que ha pasado a Venezuela. Su lucha por la justicia del orden mundial, por una mejor suerte del pueblo, todos esos procesos permitieron que nuestros países Rusia y Venezuela se aproximen, se aproximen, se aproximen, se aproximaron también por las iniciativas. ¿Quién es el comandante Hugo Chávez? El comandante Hugo Chávez es el seguidor de la causa de los libertadores Simón Bolívar, Francisco de Miranda, aquella persona que tuvo en sus manos en su espada de Bolívar. Hugo Chávez es un líder excepcional, un político único en su género, una persona extraordinaria. La memoria que tenemos de él es la de un estadista muy fuerte, de una persona que siempre sobresalía a las masas grises de aquellas personas que muchas veces están al timón de estados. Monumental de la figura de Hugo Chávez, Jesús llama por estar esculpido en granito, en piedra. Aquellas personas que perciben el llamado que él hace para construir un mejor futuro, esa persona también es única. El carácter, la dimensión humana de su personalidad fue muy humano en todas sus manifestaciones. Cuando uno estaba cerca de él, percibía no tanto la grandeza, la monumentalidad de su personalidad, sino más bien su apertura, su amistad, el amor, los sentidos espirituales y el amor que sentía hacia todo el mundo, hacia aquellos que lo rodeaban. En el pueblo de la ciudad de Sabaneta está Moscú, nuestra capital. Parece que al otro lado del planeta, pero para el pueblo de Bolívar es la segunda ciudad natal. Pasaron siglos, pero sí, pudimos cuidar nuestra hermandad. Aquí dijimos, Chávez, estar con Nicolás Tejuro, cuando nos vimos con Maduro. Encuentros con Yazdado, Borges, Calzadilla y Ramírez, siempre los vamos a recordar. A todas las personas nobles y sencillas atrae este místico lugar. Se llama Calle Hugo Chávez, lugar sagrado para los rusos de cualquier edad. Abuelitos, niños, escolares y obreros. Brant por acá, para decirte gracias, mi hermano Chávez, que en ruso significa la palabra Brant. Para escuchar el mundo. Tú eres la calle a la que hicieron callar la boca. Tú eres el hambre de las casillas vacías como muerte. Tú, la fuerza de los que cruzan los límites. Tú, eres la llama de los que no pueden arder. Tú, eres el corazón de los iluminados. Tú, eres la voluntad de los que temen. Tú, estás fuera del límite de los años. Tú, eres el cielo dentro de mis ojos. Ahí, donde acabará la galera de los días. Ahí, donde se nos traba la red de las palabras. Ahí, donde no habrá otros fuegos. Ahí, será nuestro hogar y luz. No, no puedo devolver estos años. No, no puedo dominar a tu cara. No, pero sí, estarás siempre en mi vida. Tú, eres como hermano y padre. Nunca apagues luz. Nunca cierres los ojos. Y dentro de 100 años de soledad, recuerda, nadie lo hará excepto nosotros. Muchas gracias. ¡Vamos, sigue! Te has venciendo por ella, hombre. Tenjado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los jovenes. La historia busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle ver Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente Y vas venciendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar Tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles Besarle hombre, besarle con locura pa' que tu vida se sienta Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca Soñarle hombre, sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo Que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo Mirarle hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro Pregúntale que siente en sus manos, su corazón, su pecho Y vas venciendo por ella hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar Tan veloz, tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles Y vas venciendo por ella y vas venciendo por ella Y vas venciendo por ella ¡Ah! Solimar.